¡Ya sé! Vamos a utilizar una regla neumotécnica para el trabajo con los ángulos notables La primera regla neumotécnica que vamos a ver el día de hoy se refiere al trabajo con el seno de los ángulos notables para ello vamos a colocar los ángulos notables entre 0 y 90 grados ¿verdad? en ese orden 0, 30, 45, 60 y 90 a los tres ángulos notables que trabajamos la clase anterior le estamos agregando 0 grados y 90 grados lo trabajaremos más en detalle en la próxima sesión debajo de esta secuencia vamos a colocar el seno del ángulo, en este caso lo llamaremos alfa y vamos a colocar una raíz donde vas a ver una...